Gigi Dalvin bueno esta es para los que no se les perdieron vamos a tocar el cover de Gigi Dalvin otra vez para los matatones. ¡Terry, cuando quieras, cabrón! ¡Terry, cuando quieras, cabrón! ¡Terry, cuando quieras, cabrón! ¡T starter,News, surprises, mi是什麼? ¡Suscríbete al canal! 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 Yo creo que mañana no hay show Carlos, perdón Vamos, ya, voy a estar sin el pie Cállate, estoy dando pruebas, no lo puedo ver Cállate la boca, cabrón Cállate, cállate